Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más aquí al canal, a Interfaz Coleccionista y como podéis ver retomamos el tema de los unboxing para mostraros ese juego que tanto me habéis estado pidiendo y yo también he estado esperando desde Japón, esa edición limitada para Playstation 4 Desde febrero, desde el 3 de febrero, no hacíamos un unboxing, fue el último que hice en la edición limitada para AKB48 con aquella PSP rosa y bueno digo que mejor manera de retomar esta sección que con lo último que he adquirido para mi colección con ese juego para Playstation 4 de corte erótico, de ahí bueno que podáis ver aquí frente a vosotros parte de mi colección de juegos eróticos, hentai, vamos a llamarlo así, no porno porque en la consola, en el mundo de los videojuegos no llega el porno como tal, para eso habría que irse digamos a PC como podéis ver aquí y todo ello de alguna manera pues tiene relación con el juego que vamos a hacer en el unboxing a continuación y que en otro video por supuesto os voy a traer el gameplay como os prometí Bueno, os comento chicos, aquí tenemos antes de dar paso a la intro y al unboxing aquí tenemos parte de mi colección, no son todos los que os voy a mostrar ahora mismo aquí tenemos estos dos juegos de PC que tuve la oportunidad de traerme cuando estuve en Japón aquí tenemos el grandioso Kankan Bunny para Sega Saturn con su escudo como podéis ver aquí en rojo para mayores de 18 años tenemos otro grande llamado Nonomura con el escudo ahí abajo en amarillo ahora explicaré la diferencia tenemos un grande y este es el relación que os voy a mostraros ahora para Playstation 4 Dokoku Soshite Final Edition para Sega Saturn y su secuela Revive para Dreamcast Bueno, el juego de Playstation 4 no es otro que el remake de este grandioso Dokoku Soshite para Sega Saturn que se lanzó en el año 98 como ya sabéis, pues bueno, a mí me sorprendió mucho que después de tantos años pues sacaran la reedición del juego Night Trap y aquí os traje un gameplay como pudisteis ver en el canal pero como a mí me gusta indagar mucho en lo que sale en Japón tanto o más que las novedades que salen aquí en Europa pues cuál fue mi sorpresa hace más de un mes que se anunció el remake, la reedición de este juego del 98 tanto para Playstation 4 como para Playstation Vita yo me he hecho con la de Playstation 4 en edición normal, el juego solo o en edición limitada con Artwood que es precisamente la que yo he adquirido para Playstation 4 así que chicos, vamos a dar paso a la intro vamos a cambiar de ángulo como yo digo y os muestro el unboxing hoy, en Interfax Colecinista edición japonesa limitada de Dokoku Soshite para Playstation 4 pues vamos con el unboxing de hoy chicos pero antes voy a explicaros el tema de los sellos de los escudos como yo digo en el cual podemos ver aquí Kankan Bunny con el logo 18 y en rojo otra entrega del mismo con Kankan Bunny Extra en amarillo y aquí el grandioso Nonomura con el logo aquí abajo en rojo y también con la X en la parte superior los juegos que traían el logo amarillo pues eran considerados eróticos y los que lo traían en rojo pues digamos tenían contenido explícito llegaban un poquito más allá de los que tenían el logo amarillo pero nunca se llegaba a ver la chica desnuda por completo eso ya habría que irse como yo digo al mundo del PC a los dos juegos que os he mostrado antes de caja grande eso si están considerados hentai pero hoy vamos a centrarnos en Dokoku Soshite para Playstation 4 una grata sorpresa para mi juego no voy a decir totalmente desconocido en occidente porque habrá alguna persona que lo conozca que sea fan de este tipo de juegos como yo pero que si es un juego muy raro y bastante poco conocido para la mayoría de las personas bueno un juego que ya se ha situado lo digo en la mitad de la tabla de los juegos más populares de este último mes en Japón y un juego que como es lógico aquí no triunfaría para nada de ahí que no salga ni en América siquiera ni en Europa esto vende en Japón pero aquí en occidente pues más allá de cuatro gatos como se suele decir como yo que lo comprase pues poco más éxito tendría vamos a hacer un poquito la comparativa si os parece bien aquí tenemos el original para Saturn la edición limitada para Saturn llamada Final Edition y la edición limitada para Playstation 4 bueno vamos a hacer una comparativa porque aquí lo que trae esta edición la trae también la Final Edition o sea que sería este mini disco con este libro que vamos a ver ahora y ahí vemos el juego con las instrucciones esto no lo voy a mostrar porque es lo mismo que incluye aquí aquí como podéis ver la portada es bueno han querido respetar vamos a sacarla la del original ahora sí podéis ver que es la misma portada tanto para Play 4 como para Saturn y la contraportada pues tenemos la tenemos así el juego es el mismo pero le han dado un lavado de cara de sonido sonido remasterizado así como la banda sonora nuevas secuencias de vídeo y lo único malo que sigue estando 100% en japonés bueno entre el contenido extra que teníamos en la Final Edition teníamos este mini disco que tenemos aquí y ahora antes de hacer el unboxing del de Saturn vamos a ver que nos depara esta edición para Play 4 vamos a sacarlo todo vale este es el juego tal cual también versionado como he dicho para Vita consola ya muerta aquí en Europa pero que ahí en Japón sigue gozando de buena salud el disco como podéis ver instrucciones nada ya como es típico por desgracia en los juegos de hoy en Saturn pues venía el juego con su manual de instrucciones a todo color como buen título japonés y un juego la verdad que más o menos voy a explicar un poquito el argumento de que va aquí tenemos los postales en Dokoku Soshita pues tomamos el papel de un chico que sale del instituto como cada día toma el autobús junto con sus compañeras de clase sufrimos un accidente y como por arte de magia despertamos en el en un zulo porque no se le puede llamar de otra manera de una mansión y nuestro objetivo no es otro que el de salir de escapar junto con rescatando a todas nuestras compañeras de clase de esa mansión para ello pues debemos resolver puzzles debemos encontrar objetos y no solamente eso sino que de alguna manera las chicas las compañeras de clase que están raptadas junto con nosotros en esa mansión pues si no lo evitamos pues van a ser digamos violadas de ahí el contenido erótico que tenga este juego de allí en Japón está considerado uno de los grandes de de Sega y en un momento dado estuvo considerado como el mejor juego de este tipo de novela erótica para Sega Saturn llegaron incluso a sacar un libro que todavía no lo tengo es hacerme con él ahí vemos los poquetos que traía el original de Saturn y bueno un juego que en su día tuve la paciencia de avanzar mediante ensayo y error apuntando los kanjis y por lo menos aunque sea interesante pues quiero traeros un gameplay para que lo veáis ya que los vídeos que hay en Youtube son todos japoneses y el único unboxing que hay que yo he encontrado es de un japonés de la versión de Vita o sea que probablemente yo sea el primer y único español que suba este juego a Youtube con eso no quiero decir nada pero de de alguna manera pues me hace ilusión y ahora lo mejor de esta edición es el art el artbook un libro especial ahí vemos el contenido los personajes los objetos especial y el mapa de la mansión la verdad es que este juego el diseño que tiene de personajes de los que más me gustan es el diseño de anime favorito así estilizado ahí ven los bocetos una de las protagonistas del juego ahí ahí podéis ver perfectamente las imágenes del juego cuando me refiero a sello amarillo en este caso que es el que tiene este juego bandas sonoras muy buenas sabéis que hago mucho hincapié en ello y bueno una rareza que que a mi me interesa mucho más que muchas novedades que salen hoy en día y ojalá siguieran sacando los remakes de aventuras como Can Can Bunny Resiree ETH etcétera juegos que tarde o temprano pues veremos por aquí en el canal siempre y cuando youtube no me ponga ninguna pega o ningún límite o restricción a la hora de subirlo que diseño es tan chulo la verdad me encanta ahí podéis ver por ejemplo y hablamos de un juego como este incluso que tiene sello amarillo no el rojo esto hoy parece una tontería pero claro en aquella época en Saturn pues era la leche en Playstation también sacaron algunos juegos de este tipo eróticos pero en Playstation todo absolutamente todo estaba censurado si el mismo juego salía en Saturn y en Playstation la versión de Saturn siempre era la mejor y en el caso del Dococo pues fue un juego exclusivo de Saturn hasta hoy en 2018 que ya lo han hecho en multiplataforma entre comillas con Playstation Vita y Playstation y Playstation y Playstation aquí ya pasamos por ejemplo a ver el plano de la mansión es una aventura de point and click en el cual jugamos con una especie de personajillo en este en este mapa de la mansión y cuando entramos a las habitaciones pues se ven imágenes estáticas y aquí vemos todos los objetos que podemos encontrar en el juego y tela tela para descubrir qué hacer con cada uno de ellos dónde usarlo todo íntegramente en japonés y aquí pues supongo yo que esto será la parte de la historia de los créditos del juego etcétera y con esto llegamos al final del vídeo de hoy chicos con este Dokoku Soshite en edición limitada o especial para Playstation 4 después de 20 años de que yo adquiriese la original la Final Edition y la edición regular para Saturn pues me topo con la sorpresa de que volvemos a tener este juego en versión Playstation 4 ya sabéis los que me conocéis en el canal que me gustan este tipo de rarezas juegos he subido como el All of History para Playstation 2 aquella famosa película Japo en la que nosotros interactuamos y tenemos que hacer de guardaespaldas de aquellas bellas chicas japonesas y un montón de rarezas más que os voy a ir trayendo aquí al canal poco a poco que como yo siempre digo puede gustar no puede gustar puede pareceros una maravilla como a mí os puede parecer un aburrimiento pero lo que está claro es que original es al 100% por lo menos salgo de la rutina y muestro algo diferente y voy a estar bastante orgulloso de ser el primer español que haga el unboxing de este juego en Youtube y creo que también el primer español que haga un gameplay comentado en español de este juego y bueno es algo que me hace bastante ilusión la verdad aparte de que es un juego que me encanta si va todo bien quiero traeros el gameplay para mañana digo si va todo bien porque quiero echarle un poco de tiempo un par de horas o tres y volverme a familiarizar con los controles porque no los juego desde el 98 y no quiero estar en mitad del gameplay este botón para qué es para grabar dónde se hacía esto quiero traeros un gameplay que sea lo más ameno posible y que veáis el menú que veáis la intro y que veáis oye de que va esta aventura click and point que merece bastante la pena y ojalá saliera en Hong Kong o en América en inglés y vamos me la volvería a pagar por ella pero de calle por los subtítulos en inglés por enterarme al 100% de que va esta historia porque según los japoneses es una de las mejores novelas eróticas en formato juego videojuego que jamás se han hecho en Japón pues chicos como siempre os digo gracias por estar al otro lado de la pantalla gracias por vuestro apoyo por hacerme saber que os gustan tanto los vídeos de mi colección que los retomaremos más adelante tengo que volver con el tema de las consolas y pero bueno hoy he retomado los unboxings para mostraros esto que es lo último que he recibido para mi colección calentito de Japón de Tokio y como siempre digo comparte el vídeo en todas las redes sociales para hacer crecer esta comunidad que estamos creando déjame un like si te ha gustado el vídeo o un dislike como no si no te ha gustado y independientemente de que yo vaya a subir el gameplay o no déjame por aquí abajo en los comentarios de YouTube si conocéis esta rareza si os hace ilusión que os traiga un gameplay y que os parecen bueno este tipo de juegos que no es muy común que un español los haga y los sube aquí al canal en YouTube entre tantos juegos digamos que están de moda tipo Fortnite tipo Call of Duty pues bueno yo me desmarco un poquito de la moda y voy a mi moda como se suele decir trayendo aquí rarezas que espero al menos que sean del agrado de todos vosotros pues chicos gracias por estar ahí gracias por formar parte de esta grandiosa comunidad y nos vemos si va todo bien mañana en el gameplay un saludo y un fuerte abrazo ¡Gracias!